Se antojan unas tecates y un whiskyto pa' pistear Hay que parar en el oso, no te me agüites carnal Pongo ridos en la troca, pésale hasta Tehuacán Soy de Puebla, sí señor, aquí las reces de aquellas Voy llegando de New York, traigo ganas de querer y las Ya me persigne la iglesia, de Cholulita la bella Soy pobiano hasta la madre, la neta siento bonito Voy a hacer un fiestonón, con la familia y amigos La lana vine a gastarme, a mi México querido Y arriba mi estado, puerta compa Que suene duro la banda, que se escuche en todo el radio Quiero pistear que ando alegre, así somos los podianos A la buena somos buenos, pero a la mala muy malos De Acatzingo, a San Martín De Camachalco y de Piagán En Izucar con sus fiestas Patronales, que chulada Y una morrita en Atlixco Esa es mi China poblana Puebla bendita de Dios Donde quiera, te presumo De regreso a Nueva York Vuelvo pronto, se los juro Soy pobiano hasta la madre Lo digo con mucho orgullo Música Música Es fin de semana y el cuerpo lo sabe Primo de esta parte unas chelas heladas Va a entrar el calor, esto apenas se empieza Ya vienen los compas a la carne asada Nos lo merecemos después de chingarle Todita la semana Tubele todo el volumen al estéreo Vale madre si se enojan los vecinos Pa' que nos hacemos si a todos nos gusta La fiesta, el desmayo, unos fuegos corridos El que este mundo vino y no toma vino Pues a que chinga os vino Es fin de semana y el cuerpo lo sabe Hay que divertirnos mañana que sabe Es fin de semana, no está en montañas Primo cae le alojo a llenar la hielera Ya vienen las borras, esto va pa' largo Sigue y sigue la fiesta Ya nos dio el sol, andamos amanecidos Un buen pericazo y se baja la peda Que nadie se duerma, que al rato salimos Morritas ponganse las mejores prendas Ya tengo mesabia y pi reservada Que nos toque el grupo un corridón De los que hacen que uno se sienta perrón Me gusta el desmadre, ha de ser por herencia Desde morrillo andaba con mi viejón También me enseñó que a lo que te dediques Seas un vato cabrón Váyanle parando, volate borrachos El domingo es tarde, todos a la casa Nos gusta el desmadre, pero hay que pegarle De lunes a viernes, con todo a la chamba Nos vemos el próximo fin de semana A seguir la parranda Salud primo Salud primo hermano Y como decía el abuelo La familia, la familia es lo primero Salud Salud Mira bien seguido Nunca faltan las morritas Pa' pasarnos la bonito Es la neta primo hermano Nos la pasamos muy bien Nos gusta la buena vida ¿Vos qué le vamos a hacer? Pa' comprarnos estos lujos Le entramos duro al deber De morritos el abuelo A los primos A los primos nos juntaban Es que éramos bien tremendos Nos daba unas regañadas Nos daba buenos consejos El viejo El viejo era una chulada Y échale mi compa Gustavo Paco Mesero Mesero trae unas morras Que nos bailen en la mesa Esos compitas del trato Tóquenme rolas bien perras Primo Primo esta noche no llueve Hay que ir a meter la leña Los primos somos de ambiente Es herencia de familia Nos gustan acciones fuertes Pero todo con medida Entre lo malo y lo bueno Hay una línea muy fina Andamos al cien los primos Pero siempre con respeto Nunca ofendemos a nadie Son consejos del abuelo Recuerdo bien sus palabras La familia es lo primero Desde niño me enseñé a sobrevivir De cartón sus láminas eran mi techo En casita de madera yo crecí La humildad me la enseñaron con respeto Tampé negro, frijolitos con su salsa Las tortillas calientitas en la mesa Con su queso pa' engañar también la panza Bendiciones te lo digo con franqueza Porque a veces los patos nadan en agua Grasnicando de pura felicidad Y otras veces se rascan solo las plumas Porque mi agua cae del cielo pa' tomar Y arriba el rancho Muchos me han cerrado a mí siempre las puertas Me dijeron que yo no la iba a pegar Los amigos los cuento con una mano Y los dedos casi siempre han de sobrar Más yo siempre pido a Dios que los bendiga Porque es lo que cargo yo en mi corazón Porque lo que tú deseas en esta vida Se regresa siempre en donde bendición No quiero perder la esencia se los digo La humildad yo se las brindo por igual La vida te puede dar tal vez un giro O te tumba o te puedes levantar No quiero perder la esencia se los digo La humildad yo se las brindo por igual La vida te puede dar tal vez un giro O te tumba o te puedes levantar Lojito y cooperando mi teniente Que le va a gustar el regalote que le voy a dar Buenos días mi teniente coronel Me da gusto encontrarme en esta zona Ha pensado de lo que hable con usted Se le mira que es una buena persona Si trabaja para mí le va a ir muy bien Los negocios tienen que jalar al cien Si acepta que no haya inconveniente Deje pasar a mi gente Y va a conocer la gloria Sea consciente no lo quiero ofender Yo respeto el uniforme que usted porta Si es posible con malas defenderé Si se resiste a verdear como nos toca Al padrino yo nunca le fallaré Me dio un grado y no lo defraudaré Sea listo reciba su itinerario Disfrute de mis regalos Nos evitamos de broncas Más respeto que aquí soy la autoridad Si usted quiere hay que hablar como persona Sea quien sea a mí no me va a asustar Su amenaza es lo que menos me importa Solamente estoy cumpliendo mi deber Hay maneras de arreglarlo sabe bien Le propongo pa' que nadie lo moleste Suélteme un millón de verdes Y me agote la vista gorda Atrás de mí vienen camionetas Soy inteligente no se sorprenda Yo les doy la orden que no los detengan Tiene libre la vereda Estamos pendientes a lo que se ofrezca Si me necesitan me manda una alerta Yo limpio el terreno y no se les molesta Gracias por su gentileza Que tenga buen día señor comandante Me salió a sus dos firmes pa' adelante Ya es bienvenido a la compañía Ya mi gente está bien pilas Y échale mi trato Y échale mi Gustavo Fargo Atrás de mí vienen camionetas Soy inteligente no se sorprenda Yo les doy la orden que no los detengan Tiene libre la vereda Estamos pendientes a lo que se ofrezca Si me necesitan me manda una alerta Yo limpio el terreno y no se les molesta Gracias por su gentileza Que tenga buen día señor comandante Me salió a sus dos firmes pa' adelante Ya es bienvenido a la compañía Ya mi gente está bien pilas Me gusta la vida alegre Me gusta calar la banda Pasarla con mis amigos Mototérico y bucana Y pa' alegrarnos la noche Al lado de unas buenas damas En los nightclubs con mis compas Armamos un buen desmadre Pero todo con medida Nunca ofendemos a nadie Si me respetan respeto Así me enseño mi padre Pa' que amargarse la vida La vida es pa' disfrutarla Porque en cuanto esta se acabe No vas a llevarte nada Yo vivo la vida alegre Entre parrandas y damas La pura gozadera papa Y es el trato compa Todo es pura gozadera Con estas hermosas damas Aquí hay bastante loquera Pa' aguantar la desvelada Esta noche es en Apancho Hay que quitarnos las ganas Aquí está pano botes Visteando hasta que amanezca Con la banda toca y toque Puras canciones que emperran Las morritas bien enteradas Ya nos bailan en las mesas Yo vivo la vida alegre No más porque yo las puedo Pa' gozar de estos placeres Me gano mi buen dinero Yo he batragos y mujeres A mí me gustan los buenos No por algo soy el viejón No por algo soy el viejón Otra vez yo me escapé No pudieron encontrarme Las libras que yo llevé Llamadas tan sospechosas Otra vez me imaginé Me cayeron en cubiertos Para registrarme bien Destrozaron los asientos Y hasta el tablero también No traían muy buenos perros Porque no olfatearon bien Hasta el 357 Que me querían encontrar Pero yo soy el viejón Se las volví yo a aplicar Unos añitos de cárcel Ellos me querían guardar Y otra vez en la perestra ¡Vamos! Y es el grande compadre Parece que puso rata Te deseo suerte al cabrón, hay que me cuidas compita, te deseo mi bendición, donde te agarre mi gente, ya no tendrás más opción. Vegas, California y Vegas, donde quiera ando yo, saben que no tengo miedo, se los dice este cabrón, toquen siempre mi corrido, el corrido del viejo, toquen siempre mi corrido. El corrido del viejo. Yo no puedo olvidarla. No sé qué es lo que pasó, su cariño me hace falta, en serio la quiero odiar. Amigo escucha un consejo, tú no la puedes perder, ella es toda una dama, y también tu mujer. Llevo ser el acta amigo, juntos a su alcoba, yo tocando la guitarra, tú cantando otro va. Debo conquistarla amigo, para no perderla. Debo conquistarla. Lleva un ramo de rosas hasta un poema. Debo conquistarla. ¿Qué quieres que escriba amigo, pues no soy poeta. Debo conquistarla. De eso tú no te preocupes, escribe cosas bellas. Aconsejame mi amigo, quiero impresionarla. Escribe cosas bonitas con muchos detalles. Y lo más importante, que tú la debes amar. Y lo más importante, que yo la debo amar. Amigo Gustavo, si supieras cuánto la extraño. No estés triste, que con esta serenata regresa, con sentimiento mi trato. Llevo ser el acta amigo, juntos a su alcoba. Debo conquistarla. Yo tocando la guitarra, tú cantando otro va. Debo conquistarla amigo, para no perderla. Lleva un ramo de rosas hasta un poema. ¿Qué quieres que escriba amigo, pues no soy poeta. De eso tú no te preocupes, escribe cosas bellas. Aconsejame mi amigo, quiero impresionarla. Escribe cosas bonitas con muchos detalles. Y lo más importante, que tú la debes amar. Y lo más importante, que yo la debo amar. Música 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 Se encontraron dos amigos en una barra y tomando Música Los dos eran gallocinos, eran dos bajos petagón Mi compadre Michoacán y mi compita Poblano Arriba ese ánimo compa que la noche va a ser larga Aviéntese un pericaso pa' aguantar la desvelada No me digas que no le haces, los pablanos no se rajan Música Los de Puebla somos gallos, más vale que se los sepan Oiga amigo michoacano, que destapen las botellas Y unas niñotas de agramo, bien servidas en la mesa Música Que viva mi estado Puebla Y que viva Michoacán Dejeme yo un pase sotén, que también quiero volar No se me acelere amigo, no se me vaya a estrellar Música Y échale mi trato Y échale mi Gustavo Fardo Música Pa' que el ambiente te asciende, faltan unas buenas viejas Música Arrecomoda mesero, tráigase las dos más buenas Y para entrar en calor, que nos bailen en las mesas Música Compita usted de los míos, de esos que nunca se rajan Música Como buenos mexicanos, nos gustan las desveladas Y ya que estamos centrados, que nos toquen con la banda Música Música Ahí nos miramos mis compas, ya andamos bien hasta atrás Nos llevamos estas morras, también quieren periviar Esta noche es en Apancho, no se la van a acabar Música 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 La sorpresa que se llevará en tus ojos, la cerveza que se tomará en tu boca Música Cuando te den la noticia que más ropa, que hace noches que estoy durmiendo con otra Música Música Me recomiendo que no salgas a la calle Música No respondo si te dicen lo que pasa Música 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 Son otros tiempos Son otros tiempos, hay nuevas modas, hay nuevos labios, hay nuevos besos Música Voy a ser muy honesto, ya no me gustaba tu trato, tu estilo y tu comportamiento Música 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 Recomiendo que no salgas a la calle No respondo si te dicen lo que pasa Pobrecitos de tus labios si me llaman Estar en los brazos de quien si me ama Música Y no es despecho, ni a lo derecho, te lo juro ya no te quiero Música Son otros tiempos, hay nuevas modas, hay nuevos labios, hay nuevos besos Música Voy a ser muy honesto, ya no me gustaba tu trato, tu estilo y tu comportamiento Música Voy a ser muy honesto, ya no me gustaba tu trato, tu estilo y tu comportamiento Música 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 Música